Lecciones de Taxonomía Capítulo 2 Historia de la Taxonomía Sección 2 La Edad de los Imperios Del Ineo a Darwin A pesar de lo apasionante que puede ser la historia del mundo de la Edad Media, en términos de taxonomía y muchas otras ramas de las ciencias, la cosa fue bastante aburrida. A lo sumo se dieron aportes expandiendo los conocimientos de las categorías taxonómicas establecidas por Aristóteles y otros autores clásicos, pero no se dio una reestructuración de los criterios de clasificación. De hecho, la necesidad de generar nuevas formas para dar nombres y de clasificar a los seres vivos siempre ha estado asociado al descubrimiento de nuevas fronteras, con nuevos seres vivos, en otras palabras, a la exploración de nuevos mundos. Es por esto que nuestra historia de la taxonomía hace un salto cuántico, desde casi el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV, un vacío de casi mil años que conocemos como la Edad Media. En esta nueva época se generaron nuevas tecnologías para explorar, el telescopio, el sextante, el astrolabio, la brújula, el compás, mejores técnicas de cartografía y especialmente nuevos barcos con nuevos tipos de madera capaces de resistir el efecto degradante del agua salada de alta mar. Las carabelas y los barcos que lo sucedieron se diferenciaban de las viejas galeras en que podían navegar en mar abierto. Tal vez los barcos más famosos de la época son los barcos de línea, conocidos por ser los barcos piratas. No es que en la antigüedad no existiera un espíritu de aventura, solo faltaba la tecnología necesaria para no perderse en el viaje. Si los fenicios hubieran tenido acceso a este tipo de maderas y a estos diseños tecnológicos, probablemente hubieran navegado por todo el mundo muchas eras antes que Colón. Solo hasta que estos elementos se conjugaron con la actitud política para navegar más allá de las columnas de Heracles, que conocemos actualmente como el Estrecho de Gibraltar, fue que una nueva era de exploración nació con Cristóbal Colón. El descubrimiento de América marca un hito importante en la historia de la taxonomía, ya que todos los reinos europeos se lanzan en una carrera por la conquista de nuevos territorios, por nueva mano de obra, más recursos, con el fin de obtener el imperio sobre los demás. Aunque estos recursos durante al menos un siglo fueron metales preciosos como el oro y la plata, posteriormente pasaron a ser de índole biológico. Hacia el siglo XVIII los imperios de Inglaterra, Francia, Portugal, España y Holanda, ya habían establecido firmes colonias en ultramar, pero su avidez por riqueza había hecho que el oro extraído fuera insuficiente, por lo que sus nuevos esfuerzos se enfocaron por la búsqueda de nuevos cultivos con propiedades especiales para el comercio. De este modo surgieron las esperanzas de la quina, el tabaco y la caña de azúcar. Sin embargo, con la era de la exploración también se dio una era de descubrimientos, no sólo de especies vegetales, sino también de animales de toda clase. Los estantes de los coleccionistas se empezaron a llenar de nuevos ejemplares y un creciente caos se apoderó de los sistemas de clasificación. La biología había caído en un coleccionismo extremo, pero organizar a tantas especies se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Organizar es crucial, ya que se necesita poder identificar a las especies que son útiles en términos económicos de las que no lo son para poder beneficiar al imperio. En este sentido, es conveniente recordar una pequeña anécdota de las ciencias. Ernst Rutherford trabajó en física, con métodos físicos y cálculos físicos. Asimismo, empleando teorías físicas. Sin embargo, le dieron el premio Nobel de Química. Enojado proclamó unas palabras que ofenderían el amor propio de muchos científicos y disciplinas a lo largo del planeta y de la historia del siglo XX. La única ciencia real es la física. Lo demás es filatelia. Filatelia significa coleccionar estampillas haciendo referencia a que la verdadera ciencia es predictiva y matemática, mientras que las otras son solo colecciones de fenómenos sin capacidad predictiva al carecer de una teoría adecuadamente matemática. Aunque era una afirmación peyorativa, en realidad es bastante acertada en el sentido de que eso es justo lo que hace la taxonomía. La historia natural y la taxonomía por milenios fue de hecho una filatelia, un arte de colecciones. De hecho, el propio Charles Darwin se inició por los caminos de la historia natural recolectando insectos del campo, catalogándolos y organizándolos en colecciones, cuestión que no cambió aún en su famoso viaje en el Beagle por el planeta. Un ejemplo de esto son las colecciones de esqueletos animales en los museos de historia natural. En la presente imagen tenemos a la izquierda el esqueleto de un depredador felino. Posiblemente puede tratarse de un león, y a la derecha a un herbívoro expuestos de forma organizada en términos del lugar en donde fueron obtenidos, es decir, la sabana africana, en un museo de historia natural. Otro ejemplo también son los fósiles, que se convirtieron en objeto de colección y prestigio para los historiadores naturales que los encontraban. De hecho, Charles Darwin también encontró algunos EDE, fósiles de mamíferos grandes. La clasificación de los seres vivos debía obedecer cánones establecidos por dos autores clásicos, Platón y Aristóteles, que aunque de filosofías opuestas habían sido amalgamados por siglos por los filósofos cristianos en una unidad más o menos coherente, a pesar de que fueran, bueno, ya saben, opuestos, además de ser profesor y alumno. De Platón se toma la gran cadena del ser, concepto que ya hemos discutido con anterioridad. En la gran cadena del ser todos los seres vivos están dispuestos en una organización teleológica y escalar, en la que en un extremo superior, o generalmente a la derecha, se encuentran los seres más perfectos. Para Platón deberían ser Dios o los dioses, luego los seres celestiales, luego el hombre en sentido masculino, por debajo la mujer, por debajo las demás criaturas vivientes y no vivientes en grados de perfección o complejidad decreciente hasta llegar al no ser. De Aristóteles se tomó la noción de dividir al mundo en tres grandes grupos o reinos, el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Nuevamente asumimos al mineral como un reino en toda regla, ya que muchos autores de la época del Ineo aún abogaban por la alquimia, donde se consideraba que los minerales como el oro, la plata o los cristales preciosos poseían una entidad semejante a la de los seres vivos. A pesar de ser Filatelia, las colecciones naturales de seres vivos poseían un enorme poder, el conocimiento, el saber las especies de animales y vegetales de los territorios imperiales. Los gobernantes podían estimular los cultivos de ciertas especies en ciertas zonas de sus territorios. Una planta encontrada en una colonia pequeña o en una exploración aventurera podía ser llevada a una colonia más estable y grande, con mayor población y un clima semejante para explotarla en términos económicos y de comercio. Sin embargo, la organización era clave. Reconocer que la planta que era llevada a la corte imperial era la misma enviada a las colonias para su cultivo y explotación comercial se hizo preponderante. De allí surgió la necesidad de crear un sistema de clasificación, reconocimiento y nombramiento para las especies naturales. Existieron algunas propuestas, pero la que finalmente surgió como la más útil fue la de Carlos Linneo. Linneo plantea dos respuestas para los dos problemas básicos y permanentes de la taxonomía. El problema de dar nombre a los seres vivos y el problema de clasificar a los seres vivos. El sistema de nomenclatura binomial es un método empleado para darle un nombre formal y único a una especie determinada. Como su nombre indica, el nombre formal es binomial. Bi significa dos, nomos significa designación o nombre. Esto implica que un nombre formal posee dos descriptores o palabras. El nombre binomial generalmente viene escrito en latín, pero actualmente se emplean otros lenguajes. Siempre debe tratarse de lenguas muertas o de muy poco uso, como el griego o las lenguas nativas. En este caso tenemos a Tiktaalik rosae, una especie fósil. En este caso el nombre genérico Tiktaalik es una palabra en Inuit, el idioma de los esquimales, que quiere decir un pez grande. La primera palabra del nombre binomial describe el grupo al cual pertenece la especie de manera inmediata o también llamado género. Y el segundo nombre es el que distingue a la especie de las demás especies al interior del género. Es decir, es el nombre específico. Como tal, el nombre binomial va a estar constituido siempre por estas dos palabras. El sistema binomial viene a su vez enlazado al sistema jerárquico, en el cual todos los seres vivos se agrupan en una serie de subgrupos dentro de los reinos de la naturaleza. Dado que usamos como referencia a Karl Ineo, el marco de referencia son obviamente los reinos aristotélicos que el Ineo no alteró. En este sentido, un reino puede contener varios subgrupos. En el caso del Ineo, estos subgrupos al interior de un reino los llamó clases. Al interior de una clase pueden existir diferentes órdenes. Al interior de un orden pueden existir diferentes géneros. Y al interior de un género pueden existir varias especies. Aunque el modo de representar dichas jerarquías en los textos originales del Ineo se basaba más en términos de cuadros sinópticos que de árboles de clasificación marcovianos como los que conocemos en la actualidad. Sin embargo, uno de los problemas que ha afrontado la taxonomía aún desde los tiempos del Ineo es la definición de especie. Aparentemente, el Ineo y sus contemporáneos asumieron una definición morfológica de especie por lo que los grupos de seres vivos fueron seleccionados por sus morfologías similares. Esta tradición morfológica no es original del Ineo ya que el mismo Aristóteles utilizó el criterio morfológico para establecer los grupos animal y vegetal así como numerosos subgrupos de animales. Aunque algunos grupos fueron redefinidos y otros abandonados el punto sigue siendo el mismo la forma es lo que permite clasificar a un ser vivo. La nomenclatura para la época inmediatamente anterior y durante el tiempo en que el Ineo fue educado era un verdadero disparate pues los criterios de clasificación cambiaban de un autor a otro lo cual impedía la comunicación. De hecho, el modo en que se nombran a las especies no obedecía a grupos sino a descriptores y se denominaba sistema de clasificación polinomial. Un nombre polinomial podía consistir en dos o más nombres en latín que tenían un significado es decir, formaban una oración que transmitía una idea completa de la descripción del animal o vegetal en cuestión. El sistema era útil para géneros con pocas especies en las que se empleaban descriptores cortos pero en géneros con muchas especies las descripciones podían hacerse muy, muy, muy largas. Un ejemplo de uno de estos nombrecitos es Plantago folis ovato lancelatus pubescentibus espica cilíndrica escapoterati lo cual significa planta con hojas ovales lanceoladas, un pico cilíndrico y una forma de tetera. El nombre binomial de esta misma especie es Plantago media. En resumen, el sistema de clasificación binomial hace referencia a grupos mientras que el polinomial hace referencia a una descripción de sus características. El sistema binomial también tenía descripciones pero estas estaban almacenadas en índices publicados en revistas o libros impresos en las metrópolis de los imperios por parte de los museos, las universidades y los jardines botánicos. El nombre binomial permitía buscar la especie en un índice y encontrar la descripción y un dibujo ilustrativo de sus características más relevantes. Debido a la longitud de los nombres de descriptores polinomiales muchos autores anteriores y contemporáneos a Linneo intentaban recortar los descriptores lo más posible e idealmente a sólo dos nombres. Sin embargo, fue un médico sueco llamado Karl von Linney también llamado Carlos Linneo que nació en 1707 y murió en 1778 quien por primera vez estableció un sistema de reglas consistente en su obra Especies Plantarum de 1753. El éxito inmediato del sistema binomial fue precisamente el ser más corto mientras que la descripción de la especie misma permanecía almacenada en actas de libros por lo que no debía ser memorizada. La especie como tal podía ser ubicada en los índices de los textos gracias al nombre genérico y al nombre trivial o específico. Debido a su facilidad de memorización los nombres binomiales comenzaron a imponerse en los textos de comunicación científica durante el siglo XVIII aun cuando Linneo todavía seguía viviendo se convirtió en una enorme celebridad entre los filósofos naturales de Europa y América. Ahora bien, la segunda característica del sistema lineano era su respuesta a la segunda pregunta de la taxonomía Clasificar a los seres vivos para organizarlos Cada grupo posee una serie de características generales que son compartidas por todas las especies pertenecientes a ese grupo Por ejemplo todos los mamíferos comen leche en su etapa juvenil La ballena toma leche durante su etapa juvenil por lo tanto podemos clasificar a la ballena como un tipo de mamífero Estas descripciones de grupos permiten aglomerar una enorme cantidad de información general sobre la especie mediante su ubicación en un grupo o grupos determinados Por ejemplo de la ballena podemos decir que es un ser vivo que puede moverse Al ser un cordata podemos decir que posee una notocorda en su etapa juvenil y esta notocorda madura para convertirse en una columna vertebral Al ser un mamífero podemos decir que en su etapa juvenil consume leche Al ser un cetáceo podemos decir que tiene una estructura especializada en su oído y que en general es un mamífero marino Al ser un delfinide esta ballena la orca específicamente pertenece a los cetáceos con dientes y así sucesivamente hasta que llegamos a la especie como tal Orsinus orca El oso de grizzly no deja de pertenecer a los diferentes grupos generales El punto de la taxonomía es que incluye es incluyente con grupos y subgrupos Cuando se clasifica a un ser vivo en un subgrupo por ejemplo mamíferos perteneciente al grupo general vertebrados se asume por defecto que el animal en ese caso el oso grizzly pertenece al grupo general vertebrados Es por esto que clasificar a un ser humano como un homínido indica por defecto que estamos tratando con un animal que es un primate un mamífero y un vertebrado En su obra Imperium Natura Lineo prosiguió la tradición aristotélica con los tres reinos clásicos de la naturaleza el reino animal el reino vegetal y el reino mineral Cada uno de estos tres reinos poseía una serie de subgrupos por ejemplo En el reino animal Lineo distinguió mamíferos aves anfibios peces y vermes que significaría gusanos El método de clasificación basado en rangos para los seres vivos fue originalmente popularizado por Lineo Tal vez debido a esto con el tiempo se le fue dando el crédito completo por esta idea hasta que se la englobó bajo su apellido A pesar de que la idea de la existencia de rangos incluso de rangos tipológicos establecidos de manera divina ya estaba en uso desde hacía milenios La verdadera innovación del Lineo fue el sistema de nombrar especies es decir el sistema binomial Reglas para nombrar a los seres vivos La taxonomía y la nomenclatura son dos funciones realizadas por la misma ciencia aunque difieren en sus detalles La nomenclatura es el arte de ponerle nombre propio formal y científico a un ser vivo mientras que la taxonomía propiamente dicha se encarga de organizar a los seres vivos Ahora nos enfocaremos en el asunto de dar nombres científicos a los seres vivos como tal Los científicos viven de su prestigio algunas veces por razones económicas Entre más prestigio tenga el científico más fondos de investigación y mejores cátedras en mejores universidades puede realizar otros simplemente buscan el prestigio en sí mismo para ser inmortalizados en la historia de la ciencia El historiador o filósofo natural en tiempos antiguos o el biólogo en tiempos modernos que logra descubrir una nueva especie tiene el derecho a ponerle nombre y este acto mismo le confiere prestigio y poder Esto sucede tanto para los animales vivos como los extintos Un ejemplo moderno es el paleontólogo chino Xu Xin quien actualmente es uno de los paleontólogos más prestigiosos del mundo debido en parte a la gran cantidad de especies nuevas fósiles que ha descrito Algunas de las más famosas están relacionadas con la evolución de las aves a partir de los dinosaurios por ejemplo Anquiornis y Xiaotingia La nomenclatura biológica y su subsecuente taxonomía es uno de los mejores ejemplos de ciencia que podemos tener Por un lado evidentemente es un modelo abstracto que intenta representar una organización natural ya fuera esta designada por una entidad divina una idea bastante popular en los tiempos del Ineo o ya sea por una organización evolutiva de parentescos como lo entendemos actualmente Otro aspecto vital de la taxonomía es que no puede hacerse individualmente El nombre formal de una especie solo se hace tal si una comunidad lo suficientemente grande de expertos en el tema lo aceptan y lo usan Ahora con respecto a la comunidad científica Una de las primeras crisis o problemas que la labor de la taxonomía y la nomenclatura en la historia natural que tuvo que ser afrontada por el Ineo y sus contemporáneos fue el problema de la comunicación Como lo señaló Kuna en su obra Historia de la revolución de las situaciones científicas una ciencia se define como tal si es llevada a cabo por una comunidad de expertos es decir de científicos especializados en ese tema en concreto con un lenguaje propio y un mecanismo de comunicación bien establecido La taxonomía y la nomenclatura sería este nuevo lenguaje al cual Linneo le dio unas reglas claras sin embargo en su época las comunicaciones eran muy problemáticas varios exploradores podían encontrar una misma especie y cada uno le daría un nombre un nombre diferente a la misma especie por lo que se generarían grandes confusiones por no decir que problemas y conflictos por el prestigio de haber nombrado a esa especie en el siglo XIX casi un siglo después de la época de Linneo el conflicto se resolvió estableciendo canales de comunicación adecuados para la comunidad de expertos escrita en un lenguaje propio para nombrar una especie se generaron una serie de reglas complejas que aseguraran lo siguiente primero cada especie debía tener un solo nombre científico que permite ubicarlo en el manual descriptor donde puede identificarse sus características principales y secundarias por ejemplo donde vive de que se alimenta cuáles son sus depredadores cuáles son sus parásitos entre otras características prescompitan el autor que lo haya publicado primero de forma formal será el que se lleve la prevalencia y prestigio asociado esta se conoce como la regla de prioridad de publicación cada nombre de cada especie estaría asociado a un especimen o a dos en caso de que exista diformismo sexual para cada especie el espécimen tipo sería almacenado en un museo el cual serviría como estándar para agrupar a los nuevos especímenes de la misma especie esto con el fin de hacer pedagogía es decir para enseñar a los nuevos historiadores o filósofos naturales antes de emprender sus viajes y aventuras por las diferentes colonias de los imperios coloniales la descripción de los especímenes debería realizarse en textos académicos aceptados por la comunidad de expertos inicialmente comenzaron con libros escritos por grandes autoridades y posteriormente y hasta la actualidad se lleva realizando en revistas científicas indexadas y revisadas por pares académicos uno de los cazadores de mitos lo resume de esta forma niños recuerden que la única diferencia entre destruir cosas y hacer ciencia es escribir a pesar de lo anterior el sistema no es libre de fallos los especímenes tipo muchas veces estaban en malas condiciones por decirlo amablemente adicionalmente el sistema no está libre de generar sinónimos es decir de que dos científicos independientes le den nombre a una misma especie esto se da porque no todos los individuos de una especie son idénticos entre sí existen diferencias que a veces llevan erróneamente a decir que son dos especies diferentes cuando estamos realmente tratando con una sola de hecho actualmente muchos taxónomos gastan años de su carrera tratando de organizar el caos de la taxonomía y la nomenclatura del siglo XVIII y XIX más aún porque los especímenes tipo de los museos se han ido deteriorando por más de 200 años de almacenamiento en condiciones inadecuadas el problema no reside solo en el pasado o en el almacenamiento de los especímenes tipo actualmente muchas especies son descritas pobremente en revistas aisladas con carencia de impacto y repetición es decir nadie las lee esto es aceptable con especímenes fósiles donde en ocasiones solo se tiene un solo especímen para examinar pero no es comprensible en especies vivas que conviven actualmente en grandes poblaciones tal vez sin embargo una explicación para esto deba ser que muchas de estas especies viven en regiones aisladas muy difíciles de acceder por parte de los biólogos modernos todo esto sin aún llegar al hermoso problema de la especie uno de los conceptos asumidos a priori es decir sin contar con la experiencia o con una definición clara por todos estos estudios es la idea de que las especies existían como entidades reales fijas inalterables y platónicas es decir se asumía el fijismo platónico en que todos los miembros de una población se asemejaban a un ideal único y perfecto de dicha especie es por esto que el concepto de espécimen tipo cobra especial significado un espécimen tipo es un promedio de la población al cual sería una aproximación al patrón platónico actualmente el concepto de especie tipo se ha matizado mucho en lugar de un solo especimen el biólogo debe emplear una cantidad estadísticamente significativa de individuos para describir la especie siempre que sea posible y adicionalmente el concepto mismo de especie tiene una serie de condiciones y puntos grises sin embargo el concepto de especie no es el problema que nos convoca en estos momentos así que lo dejaremos para otra lección rangos taxonómicos la taxonomía del INEO se basa en rangos incluyentes sin embargo cuando uno analiza los rangos empleados por el INEO y los compara con los que son consignados en los libros de texto escolar se da cuenta de que no son exactamente los mismos o por lo menos no en la misma cantidad LINEO emplea prioritariamente los rangos de reino clase género y especie siendo el reino la categoría más general y la especie la categoría más concreta otros rangos taxonómicos se fueron adicionando a los originales a medida que en el siglo 18 y 19 la cantidad de especies descubierta durante la edad de la exploración seguía aumentando a un ritmo vertiginoso nuevos grupos de especies nuevas formas generales los historiadores naturales se vieron en la obligación de describir nuevos grupos generales grandes o pequeños para poder organizar de esta manera a la creciente cantidad de especies descritas de este modo los rangos o categorías clásicas serían establecidas del siguiente modo por lo menos para los libros de texto de nivel escolar reino filo clase orden familia género especie y subespecie siendo el reino la categoría más general la que agrupa más especies y la subespecie la categoría que agrupa una menor cantidad de poblaciones ya que ahí estaríamos hablando de razas o subgrupos al interior de una misma especie los rangos clásicos como ya se mencionó anteriormente son incluyentes y se pueden visualizar como pirámides invertidas en las que de un grupo general se van seleccionando en cada nivel grupos más específicos asociados a una categoría taxonómica hasta que finalmente se llega al rango de especie y de subespecie en caso de poseerlas cabe destacar que estas categorías son completamente arbitrarias no existe un número estandarizado de especies al interior de un género en los mamíferos puede existir perfectamente géneros con una o dos especies mientras que en los invertebrados pueden existir géneros con cientos de especies lo mismo sucede con los otros rangos taxonómicos pues su designación como tal dependía más de la autoridad y la aceptación de la comunidad con el objetivo de organizar más que de describir alguna tendencia natural si es que existiera ya fuera esta divina o de cualquier otra índole estos son los rangos clásicos de la taxonomía escolar que todos tenemos que memorizar para el parcial de taxonomía reino filo clase orden familia género y especie pero tranquilos tranquilos que conmigo no tendremos que hacer este arcaicismo memorizar una serie de rangos que de hecho ya no se usan sería una pérdida de tiempo y digo ya no se usan en su mayoría en la actualidad aún empleamos los rangos de género y especie pero los demás rangos como tal ya no se conocen como familias órdenes o clases usamos usamos un designador general llamado clado sin embargo me estoy adelantando casi un siglo prosigamos con el asunto del siglo XVIII el problema primate el problema del hombre aunque actualmente muchas personas encuentran particularmente grosero la idea de clasificar al ser humano dentro del mundo natural de clasificarlo como un animal como si tal epíteto los nos rebajara del centro del universo que nuestras creencias socioculturales nos han impuesto muchas veces el agua sucia de esta idea se la han echado a Charles Darwin y a la teoría de la evolución por selección natural pero en realidad el problema del hombre en la naturaleza inicia con Linneo al menos de acuerdo con el biólogo del siglo XIX Ernst Heckel un famoso biólogo alemán en términos de ciencia moderna Linneo fue el primer académico en clasificar al ser humano dentro de un sistema de clasificación biológico al interior y agrupado con otros seres vivos semejantes morfológicamente en su primera edición de Sistema Natura su obra máxima Linneo creó el grupo antropomorfa que significa con forma humana colocando a los monos y al ser humano dentro del mismo grupo lo anterior conllevaba a una serie de consecuencias teológicas muy inquietantes en primera instancia colocar al ser humano al mismo nivel de los monos degradaría la posición superior del hombre lo cual se había asumido desde siempre en base a dos fuentes de gran autoridad la gran cadena del ser de Platón y la misma Biblia donde claramente el ser humano había sido creado de manera única como centro eje y objeto de toda la demás creación la segunda consecuencia que aún hoy inquieta de manera insoportable a algunas personas es que si los humanos y los monos no pueden distinguirse en base a un diseño claramente diferenciable esto significaría que los monos simios primates o como usted los llame fueron creados también aunque sea de manera parcial a imagen de Dios sin duda un tema controversial pero no científico así que lo dejaremos de lado por el momento resulta gracioso como este conflicto entre visiones de mundo tiende a asociarse con Darwin 100 años después como si él se estuviera sacando de todo el concepto del sombrero la obra de Linneo demuestra que las ideas de que el ser humano hacía parte del resto de la creación natural había estado incubándose desde hacía mucho tiempo es evidente que las críticas teológicas en una época en la que la teología aún era un factor político y legal peligroso como lo demuestran otros dos autores de épocas no muy lejanas por ejemplo Francisco Reddy que nació en 1626 y murió en 1697 y Galileo Galilei que nació en 1564 y murió en 1642 a casi unos 100 años antes de la época del Ineo fueron enjuiciados por sus ideas peligrosas por lo anterior Linneo debió explicarse con mayor claridad así que en la décima edición de Sistema Natura introdujo los nuevos términos de mamífero y primates en donde el segundo reemplazaría antropomorfa excluyendo al ser humano de éste esta publicación también es importante ya que es el primer documento académico en el cual se bautiza al ser humano con su nombre científico binomial con el cual es reconocido hasta el día de hoy Homo Sapiens que significa hombre pensante el impacto de la taxonomía lineana el impacto del sistema binomial no tiene comparación ya que éste se sigue empleando como el estándar para nombrar a las especies aun cuando en ciertos casos se emplean algunas modificaciones y adiciones que lo asemejan a un sistema polinomial sin embargo esto solo ocurre para variedades domesticadas desarrolladas bajo la tutela del ser humano todas las demás especies fósiles o vivas reciben siempre un como mínimo el nombre binomial como factura de su reconocimiento de existencia por parte de la comunidad científica el valor y estabilidad del sistema binomial como estándar de nomenclatura se debe a ciertos factores inicialmente fue su economía y no estamos hablando de dinero comparado con el sistema polinomial que lo antecedió los nombres binomiales eran más cortos y fáciles de recordar entonces estamos tratando ante un hecho netamente escolar es más fácil recordar un nombre binomial de hecho este sistema de nomenclatura concordaba con la tradición para nombrar personas en donde el patronímico nombre de la familia paterna antecede al nombre específico de la persona en algunas culturas europeas en nuestra cultura es al revés el patronímico y el matronímico van después del nombre específico de la persona otra característica del impacto del sistema binomial fue su amplio uso de un lenguaje común aceptable para la comunidad científica un francés nunca toleraría que el lenguaje internacional para la nomenclatura de los seres vivos fuera el inglés lo mismo podría decirse de un español con respecto a un francés todos se odiaban porque en esa época todos se encontraban en un estado de guerra permanente y constante debido a los conflictos políticos se requería un lenguaje neutro que pudiera ser gobernado por reglamentos internacionales aceptables y aceptados por todos los expertos independientemente de su nacionalidad este lenguaje fue el latín la lengua de la iglesia y de los académicos desde hacía más de mil años aun cuando los conflictos de religión trajeran consigo el rompimiento con Roma la tradición del uso del latín en los contextos académicos no se rompió ya que era la única manera en que autores de culturas diferentes podían comunicarse entre sí un ejemplo Carlos Linneo y José Celestino Mutis quienes no se conocían de forma personal y tampoco podrían haberse nunca comunicado por sus lenguas maternas ya que uno hablaba sueco y otro español sin embargo gracias a que los dos habían estudiado latín en sus respectivas universidades podían emplear esta lengua como un lenguaje neutral y académico que les permitió de hecho enviarse múltiples cartas sobre los descubrimientos que realizaba José Celestino Mutis en la expedición botánica al nuevo reino de Granada actualmente Colombia otro aspecto que contribuyó al éxito del sistema binomial fue la claridad los nombres binomiales al ser escritos en una lengua muerta pero de amplio uso por parte de los académicos permitía que el nombre común dado en las diferentes culturas fuera irrelevante el nombre en latín designaría a la misma especie en Francia en Inglaterra en España en Holanda y en sus diversas colonias unicidad este es uno de los criterios más difíciles de obtener en algunos casos una especie determinada debe tener idealmente un solo nombre sin embargo en ocasiones es difícil establecer los límites que separan a dos especies como en el caso de los anillos de especiación en los fósiles el problema es mucho más complicado ya que no poseemos el criterio reproductivo es decir si usted tiene dos fósiles semejantes pero diferenciados por características mínimas no puede saber si usted está tratando con especies crípticas especies semejantes entre sí o si está tratando con dos poblaciones de una misma especie en tales casos el debate se va a mantener por mucho tiempo e incluso va a permanecer irresoluto estabilidad al emplearse en lenguas muertas los nombres no cambian con el uso del idioma ustedes en este punto deben saber que los idiomas al igual que un ser vivo evolucionan cambian con el tiempo por ejemplo el idioma español evolucionó de las lenguas romances y a su vez la lengua romance evolucionó de una mezcla de los idiomas germánicos y del latín si el idioma se habla por una población de personas ese idioma cambia con el tiempo sin embargo cuando usted está trabajando con una lengua muerta una lengua que no es empleada por un grupo de personas esta lengua va a permanecer constante desde la perspectiva de Kuhn el sistema binomial le proporcionó a la taxonomía un lenguaje propio con reglas claras y al existir este una comunidad científica real pudo empezar un proyecto de ciencia normal en el que el conocimiento podría crecer y acumularse de forma predecible y constante históricamente sólo la nomenclatura lineana es decir el modo en que nombramos a los seres vivos ha permanecido constante pero su taxonomía es decir su método de clasificación ha cambiado radicalmente por esto de aquí en adelante la historia de la taxonomía hablaremos únicamente del problema de cómo clasificamos a los seres vivos ya que el problema de cómo nombrar a los seres vivos recibió una respuesta apropiada desde la época del INEO es decir el sistema binomial la era de los microbios la era de la exploración fue permitida por innovaciones tecnológicas que permitieron a los exploradores viajar a nuevos mundos más grandes y más lejanos sin embargo durante la misma época derivada de las tecnologías de lupas y lentes se generó otro instrumento que permitió explorar otro tipo de mundos pero esta vez mundos realmente pequeños que siempre estuvieron a nuestro alcance pero que nuestros ojos nunca pudieron percibir estamos hablando del microscopio de lupa Anton von Leeuwenhoi diseñó el primer microscopio de lupa en 1674 poco más de 100 años antes de que Carlos Linneo publicara la última versión de Sistema Natura en 1758 Leeuwenhoi envió a la Royal Society de Londres una copia de sus observaciones y en ellas se pueden notar algunos microorganismos esto gracias a un aún más a su más grande invención el microscopio un instrumento que permitía ver un nuevo mundo durante esta época temprana los nuevos seres vivos descubiertos fueron clasificados en los reinos aristotélicos animal y vegetal y esto explica por qué no aparecen como tal en la taxonomía lineana en 1866 siguiendo las propuestas de varios biólogos entre los que destaca Richard Owen a la izquierda y Ernst Heckel a la derecha se propuso una modificación al modelo de Aristóteles y de Linneo por un lado se abandonó finalmente el reino mineral debido al alejamiento definitivo de las ideas alquimistas y a la proposición de la teoría celular y adicionalmente se decidió crear un nuevo reino un reino aparte para las criaturas microscópicas de aquellos organismos unicelulares el nuevo reino sin embargo es un dolor de cabeza por ejemplo varias fuentes usan dos nombres para el mismo grupo en sus inicios protista y monera lo paradójico del asunto es que ambos fueron propuestos por el mismo biólogo Heckel en el mismo año 1866 el uso diferenciado de ambos términos solo se hará hasta el siglo XX con el desarrollo del microscopio electrónico hasta entonces monera y protista significarían lo mismo Darwin y la evolución Charles Darwin vivió a finales de la era de la exploración el mismo fue historiador natural formal a bordo de una nave de exploración el HMS Beagle los historiadores naturales de la época tenían dos funciones la primera era amenizar el viaje de los capitanes y oficiales de alto rango de las embarcaciones debido a su gran conocimiento para hacer charlas de lords ingleses tomando té u otras actividades intelectuales hay que recordar que estas personas estaban rodeadas y que comandaban a individuos de clases económicas extremadamente bajas por lo que los oficiales al mando rara vez interactuaban a un nivel personal con el resto de la tripulación la segunda función algo más seria para los historiadores naturales era la de capturar especímenes en las tierras visitadas y de ser posible que fueran especímenes vivos para luego enviarlos a los museos de historia natural de Inglaterra y así incrementar el prestigio del imperio británico la taxonomía tomó un rumbo y significado completamente diferentes después de la publicación del artículo original de Darwin y Wallace sobre la tendencia de las especies a formar variedades y sobre la perpetuación de las variedades por el método de selección natural esto fue publicado en 1858 y posteriormente al refuerzo gracias a la publicación del libro de Darwin sobre el origen de las especies en 1859 básicamente fue el libro y no el artículo el que capturó la imaginación popular lo cual explica por qué recordamos a Darwin y hemos olvidado a Wallace las observaciones de Darwin y Wallace de forma independiente así como los experimentos en domesticación y generación de nuevas líneas de animales de granja conllevaron a Darwin a argumentar que las especies no eran entidades fijas e inmutables como se había pensado durante casi 2000 años en otras palabras negó la existencia de los ideales platónicos para cada especie y sin ideales platónicos las especies tipo empleadas por los museos como estándares y es para la nomenclatura debían adquirir un significado completamente diferente por otra parte las ideas de Darwin y Wallace conllevaban a la idea de que las especies nuevas podían emerger de especies viejas aunque los métodos para lograr este cometido jamás fueron abordados en el origen de las especies haciendo del título del libro de Darwin algo bastante irónico una vez que la especiación fuera demostrada en décadas posteriores quedaba la hipótesis original de Darwin si en el futuro pueden hacer nuevas especies en el pasado debieron existir otras tantas no se puede decir que fueran menos debido a que existía el fenómeno de la extinción para la época de Darwin el fenómeno de la extinción ya era muy conocido y estudiado por los paleontólogos el mismo Darwin describió unos cuantos fósiles que fueron enviados a los museos de Inglaterra desde el cono sur es decir desde Argentina hacia la capital del imperio británico Londres las ideas de Darwin otorgaban un nuevo criterio para poder clasificar a las especies en lugar de asumir la existencia de un espécimen tipo platónico fijo e inalterable ideal que nunca cambia para Darwin las especies descendían de un ancestro común el cual heredaba a todos sus descendientes una serie de características importantes y comunes que podrían ser empleadas para agruparlos estas características comunes fueron denominadas apomorfias algo así como los caracteres que permiten agrupar en un árbol genealógico a un grupo de personas la idea ciertamente calzaba como anillo al dedo para mucha de la labor que había sido realizada por los taxónomos décadas y siglos atrás pues debido a que habían sido clasificados los seres vivos en base a sus similitudes morfológicas muchos de los grupos que ya habían sido descritos se podían interpretar en base a los nuevos criterios de la evolución por selección natural otro aspecto de los nuevos criterios taxonómicos es que la taxonomía dejó de ser meramente descriptiva es decir dejó de ser un simple juego de colecciones cuando se igualó el concepto de diagrama taxonómico al de historia evolutiva fue fácil para los biólogos empezar a realizar hipótesis predictivas sobre los grupos de animales y plantas que debieron haber existido para rellenar ciertos huecos en los diagramas de clasificación a estas hipótesis se las conoció en su momento como los eslabones perdidos dichas predicciones lanzaron a los geólogos y paleontólogos a cavar por todo el mundo en busca de criaturas quiméricas algunas fueron verdaderas quimeras engaños creados con el propósito o de incrementar el prestigio personal de manera fraudulenta o con el propósito más oscuro de destruir el prestigio de las nuevas teorías evolutivas el caso más paradigmático de tales quimeras y engaños fue el hombre de Pildown sin embargo otros fósiles encontrados en la época fueron verdaderas joyas de la predicción científica el primero Archaeopteris litográfica un animal que compartía características de ave y reptil y que rellenaba cierto hueco en la clasificación de los dinosaurios y de las aves el segundo fue Homo erectus un primate antropomorfo muy similar al ser humano pero con características que lo diferenciaban y lo acercaban a otros primates homínidos del viejo mundo por ejemplo poseía un volumen craneal bastante bastante menor al de los humanos promedios actuales a partir de Darwin la taxonomía se haría filogenética describir grupos naturales como si fuera un árbol genealógico y la definición de grupo natural y artificial emergería como de aquellos que representan una historia evolutiva y de aquellos que representan un grupo arbitrario construido de forma caprichosa por un grupo de personas así se cierra la edad de la exploración desde la perspectiva de la taxonomía donde las reglas de la nomenclatura estaban claras pero las reglas para poder clasificar a los seres vivos realmente no en la siguiente lección nos abocaremos al estudio del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI es decir la historia de la taxonomía contemporánea de la niñez Gracias.